Tú Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás el doloroso verso que es Mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Y ha comprendido mi corazón Que solo fui un profesor en tu destino Recuérdame bonito Y por favor No llores Amor te lo repito No por favor No llores Porque me voy Me voy Me voy Para que encuentres la felicidad Esa que no hayas es conmigo Voy a dejarme y verás Que si no fui un buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro setero No he de olvidarte bien No sé Aunque no dudes Hoy me iré Porque te quiero Porque te quiero Recuérdame bonito Y por favor Y por favor No llores Amor te lo repito No por favor No llores Porque me voy 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 Y tú, ese sueño ideal, esa gloria a mí, la vida me demoró Yo, el pirata de amor, en un mar de dolor, mi barca náufra no Yo, el amor, el pirata, yo no puedo amar, he fracasado intentando a tu playa llegar Yo te traje lo infalible hasta esta ocasión, no pude encontrar la llave de tu corazón Tú, ese sueño ideal, de mis noches sin luz, mi luna es primera Yo, lastimé la pasión, pregoné la ansión y acabé en santidad Yo, el amor, el pirata, yo no puedo amar, he fracasado intentando a tu playa llegar Yo te traje lo infalible hasta esta ocasión, no pude encontrar la llave de tu corazón Yo, el amor, el pirata, yo no puedo amar, he fracasado intentando a tu playa llegar Yo te traje lo infalible hasta esta ocasión, no pude encontrar la llave de tu corazón Siempre pensé que en el día era un sentimiento raro Yo te traje lo infalible hasta esta ocasión, no pude encontrar la llave de tu corazón Y de repente mi vida de envidia se me ha llenado Te traje lo infalible hasta esta ocasión, no pude encontrar la llave de tu corazón Desde tu empinia del viento que te besas y se le han tocado Siempre pensé que en el fin era un sentimiento insano Y de repente la envidia yo, como soltamos la mano Te tengo envidia en silencio, cuando te quedas en mi callada Te tengo envidia pues quiero ser de ti feliz alcalde Te tengo envidia a la noche, a la lluvia, a la lluvia, al viento Y al fin te cuentas hoy con mi envidia Es un bello sentimiento Que al fin te cuentas hoy con mi envidia Ay que bello sentimiento